Pocos días el foro penal publicado en su web que, y voy a citar, con la transferencia del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo de Aquiles Vera, Alejandra Romero, al menos 42 presos políticos deben reiniciar sus audiencias después de tres años o más privados de libertad. Al menos 18 presos políticos piden atención médica urgente por padecer enfermedades crónicas o tener un estado de salud crítico. Hasta allí la cita textual y queremos saber cuál es la situación, el balance de los presos políticos en el país, de algunos casos que han llamado la atención en las últimas semanas o meses, incluso años, y por eso hemos invitado a Gonzalo Imiob, como saben, director de la ONG Foro Penal Venezolano. Gonzalo, muy buen día. ¿Cómo estás? Hola, muy buen día, Román. Placer estar con ustedes. Gonzalo, ¿qué es esto? Comencemos por esta cita que acabo de compartir con nuestra audiencia. Esto de la transferencia al Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo, ¿qué es este proceso de transferencia? Bueno, mira, hubo una situación bastante irregular, por cierto, según la cual el tribunal que tenía asignada la competencia para conocer casos supuestamente vinculados al terrorismo, de repente, de la noche a la mañana, pues perdió esa competencia, ¿no? Y me refiero al Tribunal de Juicio, el tercero de juicio, que estaba conociendo, pues, las causas de, según nuestras cuentas, 42 presos por motivos políticos en el país, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué implica eso? Bueno, implica que cuando eso sucede, los juicios de estas personas, pues, quedan interrumpidos y como en el ordenamiento jurídico nacional tenemos un principio, que es el principio de inmediación, según el cual el juez que presencia el debate es el juez que tiene al final que dictar la sentencia. Lo que ocurre en la práctica es que todos esos juicios que estaban bastante avanzados, por ejemplo, el de Javier Tarazona, por ejemplo, el de Roland Carreño, etc., todos esos juicios que estaban bastante avanzados tienen que empezar de cero, ¿ok? Entonces, esto supone, evidentemente, un retraso procesal significativo, muy importante, muy grave, ¿ok? Y lo que debió haber ocurrido en justo derecho es, primero, o dejar que este tribunal, que originalmente estaba conociendo estos juicios, terminase estos juicios para luego removerle, en todo caso, la competencia, o ya que le vas a removerle la competencia y que estos juicios van a terminar comenzando de nuevo, lo que debes hacer es que, como esto va a implicar un retraso muy grave para los juicios de estas personas que están allí, debes darle la libertad a estas personas, ¿ok?, para que puedan, en todo caso, seguir afrontando su proceso de libertad. Eso es lo que debió haber ocurrido, pero lamentablemente no ocurrió ni lo uno ni lo otro, sino que sencillamente se le asignó la competencia a otro tribunal y punto. Entonces, todos estos juicios van a empezar de cero, con todo lo que esto implica, y estas personas, que están injustamente privadas de la libertad y que están sometidas a proceso dentro de este esquema, originalmente el tribunal tercero de juicio con competencia especial en terrorismo, todas estas personas van a tener que pasar más tiempo privadas preventivamente de su libertad, en unos juicios que van a volver a comenzar y que nadie sabe cuánto van a durar y que además no tenemos garantía de que en algún momento vayan a tener que estar suspendidos de nuevo para volver a comenzar de nuevo. Y tampoco hay una fecha de inicio de juicio, de reinicio de juicio. Es decir, sabemos que van a volver a comenzar, ¿no cuándo? El día de ayer, según fue informado, se fijó el reinicio, la fecha de reapertura del juicio de Roland Carleño y de las personas que están siendo procesadas con él. Pero, sin embargo, es la única fecha que tenemos clara hasta este momento, porque todas las demás personas que están siendo arbitrariamente juiciadas por motivos políticos en el tribunal tercero, todavía no tienen fecha fijada, o por lo menos no nos ha llegado a nosotros notificación de que tengan fecha fijada para iniciar su proceso. Ya que lo has mencionado en dos ocasiones, y solo como ejemplo, Gonzalo, Gonzalo y me hubo con nosotros, pero si resultara Roland Carleño inocente, ¿qué pasa con todos estos años que ha estado en prisión? Bueno, mira, en teoría, todos estos años de alguna manera deberían ser resarcidos de alguna forma, ¿no? En la práctica lo que va a pasar es que todos estos años van a tener que ser entendidos y asumidos como una suerte de condena anticipada que se le hizo cumplir, que se le hizo pagar, como se dice en el argot más coloquial, sin ser verdaderamente responsables, como no lo es ninguno de los presos que están por motivos políticos de ningún delito. Esto es algo que nosotros hemos venido denunciando muchísimo. Román, en Venezuela el proceso penal se ha desnaturalizado. El proceso penal, que se supone que es una herramienta para la búsqueda de la verdad por las vías jurídicas, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice el Código Orgánico Procesal Penal, que debería ser así, ha dejado de ser eso para convertirse en una especie como de mecanismo de represión, de intimidación, de una herramienta para enviar mensajes políticos muy alejada de la búsqueda de la verdad, en la que, por ejemplo, la prisión preventiva se ha convertido en una especie de castigo anticipado, de pena anticipada, contra personas que, primero, tienen derecho a ser juzgadas en libertad, porque así lo pauta la Constitución, y, en segundo lugar, están amparadas por la presunción de inocencia, no han sido condenadas, por lo que deberían ser tenidas y tratadas como inocentes. Fíjate, de nuestro último cálculo, Román, nosotros tenemos que, de los presos políticos que no han sido condenados, que son 156, 113, tienen más de tres años en detención preventiva sin que se produzca su condena, sin que avance su juicio. ¿Qué dice la ley? Sí, hay un tope, hay un tope de tiempo. Sí, la ley dice, en el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 230, dice que la prisión preventiva no puede durar más de dos años, prorrogables, de manera absolutamente excepcional, por un año más. Es decir, el tope máximo que podría durar la prisión preventiva en nuestro país es de tres años. Y, sin embargo, tenemos a personas que tienen cuatro, cinco, seis, y hasta siete años en prisión preventiva, y del número de presos por motivos políticos que tenemos ahora no condenados, que es de 156, 113, tienen más de tres años en prisión preventiva, violando esta predicción del Código Orgánico Procesal Penal, que dice que no pueden pasar más de tres años en esas condiciones. Y esto lo que te demuestra es que aquí no hay intención de cumplir la ley. Aquí lo que hay es intención de mandar un mensaje con la prisión de estas personas y también la intención de convertir al proceso penal, te lo repito, debería ser una herramienta para la determinación de la verdad por las vías jurídicas, en otra cosa. ¿Convertirlo en qué? En una especie de pena anticipada, en un castigo anticipado contra personas contra las que no se puede demostrar que han cometido delito alguno. Gonzalo y miro, nuestro invitado Gonzalo, y en aquellos casos en los que los detenidos requieran atención médica, ¿hay alguna excepción? ¿Las gestiones de sus abogados prosperan? No, no necesariamente en todos los casos y tenemos incluso situaciones en las que aún cuando el tribunal ordena que la persona sea sometida a tratamiento médico, al tratamiento médico que necesita, o por lo menos sea examinada por médicos que puedan determinar cuál es el tratamiento que va a necesitar, pasa también que los centros de reclusión no respetan estas órdenes de tratamiento médico adecuado de las personas que están allí detenidas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Javier Tarazona. El caso de Javier Tarazona es una persona que tiene que tomar 19 medicamentos distintos al día. Es la situación en la que está él. Tiene hipertensión, tiene un cuadro prediabético grave, tiene toda una serie de condiciones que ameritan un tratamiento médico especializado y efectivo y sin embargo estando allí en el SELIN, en su centro de la exclusión, lo más que puede hacerse por él es hacerle llegar de vez en cuando las medicinas que pueden ingresar allí o que en todo caso necesita él para más o menos mantenerse. Está el caso también de la presa en Mirlendris Benítez, está en el INOF. La situación de Mirlendris es muy grave, Mirlendris ya está en sillas de ruedas, ya no puede ni siquiera caminar y sin embargo cuesta muchísimo que se le preste la atención médica que necesita, que se le permita el tratamiento que necesita, etcétera. Y en esta situación más o menos similar tenemos aproximadamente 50 de los presos políticos en nuestro país, 50 personas que necesitan tratamiento médico urgente, que están bajo la custodia del Estado, que están arbitrariamente detenidos, pero contra las que hay una especie como particular de ensañamiento que impide que reciban la atención médica que necesitan incluso en casos en los que esta atención es verdaderamente urgente y necesaria. Abríamos el programa el día de hoy, nuestros titulares, el primer titular leído el día de hoy era un titular de tal cual Gonzalo en el que se hablaba de los sindicalistas, estos seis activistas condenados a 16 años de prisión y para los que han solicitado una apelación, un recurso entregado a la Corte de Apelaciones, pero también está el caso reciente de un joven estudiante, John Álvarez, un bachiller estudiante de la Universidad Central de Venezuela, por el que incluso el rector de la universidad abogado, ¿sabes algo de alguno de estos dos casos de los seis sindicalistas o de John Álvarez, el bachiller? Sí, fíjate, estos dos casos responden a lo que ha sido la lógica represiva podríamos decir del último año. Como ya en Venezuela no se presentan estas manifestaciones políticas masivas que se presentaban en otras oportunidades, hablo del año 2014, 2017, 2019, la represión se ha vuelto de alguna manera más selectiva, más individualizada, y hemos visto que se está focalizando en este momento, se está dirigiendo específicamente en este momento a aquellas personas que de alguna manera pueden generar en algunos ámbitos específicos, como por ejemplo es el ámbito laboral, el tema de lo que es el reclamo de mejores condiciones laborales, etcétera, o en el tema de mejores condiciones por ejemplo de vida para determinados grupos de personas en particular, se está focalizando, usted decía, la represión en esos grupos en particular, sindicalistas, líderes estudiantiles, personas enfermeras, por ejemplo, personas que de alguna manera estén generando focos de protesta particulares, muy concretos, para situaciones muy puntuales, están siendo víctimas directas de esta estrategia represiva, como tú mismo lo acabas de decir, fíjate, ha afectado a sindicalistas, está afectando a líderes estudiantiles, y también está afectando a cualquier persona que dentro, por ejemplo, de cualquier ámbito gremial, esté de alguna forma llamando la atención sobre alguna situación que pueda resultarle incómoda al poder. Entonces, estas personas en particular están siendo reprimidas, están siendo perseguidas desde la base de esta lógica distinta de la represión que más o menos ya tiene un tiempo, diríamos un año, quizás un poquito más, dirigida a focos específicos, una represión focalizada, una represión individualizada, muy selectiva, que trata de desarticular los núcleos de protesta en diferentes partes del país, específicamente los núcleos de protesta que tengan que ver con reivindicaciones laborales, con mejoras a las condiciones de vida, etc. Gonzalo, para terminar, creo recordar, si no me falla la memoria, que en el último balance de presos políticos que ustedes a través de la ONG, del foro penal, hicieron público, ya no aparecía un adolescente que solía estar, no sé si porque fue liberado o porque ya no está en edad adolescente, pero sobre todo destacaba que son mucho más los militares que los civiles presos, ¿no? Sí, sí, bueno, con respecto a los adolescentes, no, el adolescente ya no está preso, ¿ok? Ya tiene tiempo que salió de la prisión y en efecto, en este momento son más los militares del bloque de 281 que tenemos al día de hoy, porque al día de hoy tenemos 281 presos promotivos políticos en Venezuela, 154, más de la mitad son en efecto militares, el resto son civiles. Hay que llamar la atención también sobre el hecho de que tenemos en este momento 16 mujeres presas por motivos políticos en el país. Gonzalo, muchísimas gracias por atendernos esta mañana, ¿eh? Muchas gracias a ti, Romano. Muy gentil, muy gentil. Es Gonzalo Imiob, director de la ONG Foro Penal Venezolano. Son las 7.25 minutos de la mañana. Permítame, por favor. Gracias.